Que no estabas quichando, que estaba yo hablando con Noelia Y de repente veo la pantalla de carga y digo Me cago en la puta Hombre, podría haber sido peor, podría haber sido O ya no existe el portal ese que te pegas la leche y te matas Ah, sí, Antiguo Dalaran ¿Aún existe? Sí, 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 yo lo tengo Antiguo Dalaran ¿Quieres que te lo ponga? Pues seguro que lo toco, sí Yo me río un montón, ese Pongo un portal Dalaran, sí, sí, Antiguo Dalaran Paz Pero lo bueno que tienes Dalaran de las skin es que tienes ahí La subasta, tío No como esta, ahí súper cabrones Madre mía, tío Aún me acuerdo jugar nosotros, ¿no? Liando la parda con el arca, ¿no? Ni pompa a piedra No como esta, aquí como esta, aquí puede ser Bueno, hola. 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 No me hiciste a cantar. No, es verdad. Que pensaba que había entrado al... No, no me he fijado si estaba en el mando o no Tengo una puta idea La última vez que me le hacía Hacía 5 días que no conectaba Hace 7 días que no conectaba La de Sam me le dice ¿Eso quién? ¡Abu! ¡Coño, Abu! ¡Abu, Abu! ¡Es joven! ¡Déjalo! ¡No! ¡Ya! ¡Sabemos! ¡Como hay enemigos detectados! ¡Nivel de amenaza mínimo! ¡Four! ¡Déjalo! ¡Está bien! 4, 3, 2, 1 Mierda, el tanque es saltarín por aquí, no me he podido meter eso. Digo, me meto, si me meto me hostia. Sistema de armamento listo, objetivo fijado. Sí, el intento lo he hecho yo, normal. Suerte que son los primeros bosses y da igual. Objetivos detectados para exterminio. Pero esto te lo comas en heroico y flipas. Ya es mítico y no te das cuenta. 4, 3, 2, 1 Tema de armamento listo, objetivo fijado. Me he empanado, perdón, pollo. ¡Hala, lo que va a caer aquí en medio, Emelé! Emelé se ha empanado a ver. 4, 3, 2, 1 Objetivos detectados para exterminio. Pero igual si aquí no mata nada tío, aquí para que para morir tienes que hacer una mancada de Kilo. 4, 3, 2, 1 Que te tiren para afuera o yo que se. O que el tanque se vaya ahí donde están los rangos y no haya ninguna melee. Y tampoco. Dudo mucho que el cipotazo que le pega a los tanques mate a nadie. No, no me refiero a eso. Prefiero dejar aquí a las miles solo. Ese buen heroismo cuando todo el mundo se está moviendo. Núcleo de energía desintegrándose. Turalion, he iniciado el asunto del frente norte. Distraeré a sus tropas para que podáis atacar a los objetivos prioritarios. Nuestras tropas se dirigen hacia el alto mando de la legión. Distráelos todo lo que puedas, Aleria. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Por qué estaba fuera del test ellos? ¡Llegan naves de la legión! ¡Acubierto! ¿Por qué quieres? No creo que a nadie le haga falta un cinto donde esté la 930, ¿no? No te creas que llevo uno más bueno, llevo un 930 yo también, ¿sabes? Sí, los stats son mejores. Da crítico, da crítico, maestría. Oye, una pregunta. ¿Por qué la estamos haciendo en normal? Hay que matar el primero en el normal para poder ir a los dos últimos en el normal. Y entonces luego iremos rechazo. Ah, vale, vale. Perdón. El primero es inevitable matarlo. Tis, ¿dónde estás? Están por mi ignorancia. Pegando. Ya, pero ¿dónde? Pues la melee, pegando. Vale, espérate, que ahora te tengo que dar una cosa. Si nadie la quiere, devuélvemela para atrás. Ya de la va a querer. ¿Eh? Parate, parate. No te pagas cinto de esas, te das. White, ¿quieres las botas? Eh, ya tengo la apariencia. Si alguien lo quiere por apariencia, si no, pues lo rompéis. Yo el cinto lo mismo, es por las pintas. Si el que lo quiere... Yo igual. Pues... Tiramos para ti. No, 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 si es tuyo para ti. Pues es igual, se me da lo mismo acá. Si esto yo no voy a tirarme a pereza. Yo he llegado. Coco, ¿cómo era pasar con los pinques? El calor. Si, si, si. Pues si, ahora me lo devuelvo. Es que seguro que si le tiro dados, me voy a joder la tirada buena. Es lo que hay. Míralo, me ha jodido la tirada buena. No, no te preocupes. Para ti. Mira, ¿ves? Si no te digo yo, tío. Me acabo de la tirada buena. Ya, ya ha triunfado esta noche. Ah, yo... Lo siguiente que estara, bueno, bueno que quiera, será para mí. La cual hay que darle al prono a real. No, 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 no. Al wiipe ardiente. Que pasa que ahora es todo fuego Hay un muro, ¿no? Atrás Vale, pues me ha ido un pelo Dar un premio al top de peso ¿Dónde estáis? El trono ardiente Tal cual hemos matado a ese bicho Tiras pa'lante, giras a la izquierda Por la bajada Sí, ¿estás al fondo? Un poco más pa'lante Es que no puedo ver el mapa desde aquí En el primer desvío a la izquierda Tal cual matas al bicho, tiras pa'lante Primer desvío a la izquierda pa'bajo Sí, sí No sé, te has ido a... A de escape No, no Porque te veo en limonar Eh, ya te invocaré, no te preocupes Sí, sí, es que me... Va, vale, me he equivocado Bueno, perdón Pues no pasa, no te preocupes Cuando estemos delante del bicho Ya tengo Estos enanos, tío No ven las señales Se desvían Claro Siento que esos demonios Están sometidos Las que están muy arriba No las ven Y las que están muy abajo Se las tapó la garba Si caen presa de la oscuridad Sargeras tendrá el poder que necesita Para controlar al último titán ¡Azeroth! ¡Azeroth! Muriendo Este debe ser el único lugar sagrado Para la legión en el universo Los demonios se arrancarían los ojos Antes que mirarlo ¿A quién se le ocurriría Semejante sacrificio? Mortales He desperdiciado milenios Luchando para que no os corrompierais Hasta que me hicieron ver La verdad Vosotros Sois la corrupción Erradicaremos ¿Qué gran razón tiene El llamarnos la corrupción? El llamar el universo Pronto Despertará mi hermano Argus Juntos Nuestro nuevo panteón Se unirá a nuestro amo Para someter a vuestro frégido mundo Pero no viviréis para verlo Basta pesanteces Enseñémosle a este lacayo de sargueras Que no tiene ningún derecho A reclamar nuestro mundo Antes en este boss Yo no veía tanta área Este no es un boss Bueno, miniboss Este es un prengado Sí, tío Me da cuenta de Ravel lo que tiene Ayúdame, me hemos calado Lo inomples Sí, es que se me ha cerrado La puerta de atrás Y no puedo volver al teléfono Tío Gracias 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 Yo espero que lo llevaba En modo calcamoní Alá Me ha matado, tío Cuidado 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 Lo dejará muerte 4, 3, 2, 1 Cuidado, sueldo Al culo No, no me vayáis ¿Cómo en heroico? No Vamos a matar las cosas Matarlo rápido, así vamos al otro sitio rápido Ya le iba a tirar el cubito ¿Cómo? Igualito ¿El qué? ¿El qué hace igual? No, en heroico lo que nos hace mucho daño es el, los adds, el pegar los adds Puede que hayáis sobrevivido a las llamas, pero no sobreviviréis Ya, lo que pasa es que en normal no tiene ese dot que te aumenta el daño de los adds Ese es el problema, la primera marca que pone en HC, antes de interfase, apenas hace daño Pero luego cuando tenemos el dot y te ponen la llamarada costadora esta tío, baja la vida que da gusto 4, 3, 2, 1 Ojalá, la fuerza Y ya, vacu 10 14 Ya, 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 ya Cuidado El poder de Tessalab os consumirá Está demasiado lejos Luego mirad bien si aún os hace falta algo de este y del siguiente Ahora cuando lo tenemos este y el siguiente mirad a ver si realmente os hace falta algo Si es que hasta que no lo tiremos en heroico tenemos que venir porque la mejora del avalorio Tessalab os consumirá La mejora para subir el avalorio 3, 2, 1 Mio Mio, mio Un oponente Primer muerto Podría ir ni que sea ordenada tampoco o no o está bien y soy yo que no me entero No, es que hoy estoy un poco espeso Más de lo habitual No pasa nada, te queremos igual Vale, gracias Cuidado Tal vez ya sea tarde para detenerlo Tira Y me sale... ¡Oh! El avalor El avalor El avalor He medio tinfado con esta avaloria He medio tinfado con esta avaloria Mientras argueras tenga en el mar Para eliminar a su ejército infinito A ti no te has de conla ¿Verdad? De vez con Los titanes pueden romper su conexión Nada dos para los pantalones de cuero Deben llevar el alma de Argus Donde reside su poder Al trono del Panteón Si nadie los quiere Citigus Bueno, da igual No me las has pasado tú Sí, sí, pero iba a decir para transfigurar, pero da igual Sí, no se van a ver, ¿no? No, sí que se verán Sí, en gato se ve las traveslas Bueno, en gato no En gato no, pero en esto sí Vale, nada, tira ¿Amenazadora? Sí, sí que ha tirado Es de Versa Fafafadora Ahora te lo doy allí todo, ¿vale? Ahí con el señor Argus Dos más juntos Dado... Para el casco de Tiger del Druidals Creo que a ti también te has soltado la montura del Crogus o este Crogus Citigus... Eh... Kurt ¿El qué? La montura que llevas es de... Aquí de Argus, ¿no? Esa es la de la de la de... Dos mil demonios, ¿no? No, no me acuerdo, me la señora, ¿verdad? No, no me acuerdo, me la señora, ¿verdad? Yo creo que es el... Yo creo que es el del señor... ¿Cómo es ese? Este... Cravos o algo, así que esta es Macri Ahí, mira Con la... Medio del otro día la montura y es igual que esa, vamos ¿Es la cabra loca? Sí, una cabra Sí, una cabra Sí, es un maromo que tiene dos cabritas ahí atadas, no sé qué Así es Sí, estoy ¡Cuidado del retador Cravos! ¿Nadie para al hombro? Nada es para la Knaur 935 2-1 ya Ahí somos capaces de poner bien Los orbes de cielo y mar Porque aquí en el heroico va a hacer falta Hacerlo bien eso ¿Sabes lo que hacen en el heroico para que no haya problema? Lo ponen los dos a mitad de camino De los dos grupos Y así cada persona coge el que más le interesa Y además nunca te equivocas Pues practicarlo o algo así porque Lo que no puedo hacer es que no lo pillemos o O cabecillemos uno diferente ¡Mala! ¡Puta madre! ¡Corre! ¡Golganet! ¡Que el poder de mares y cielos ayude a nuestros campeones! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh, no! Me jodió todo el bus, se lo jodió, se lo jodió ¡Hostia, que salgo ahí! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Tei, que salgo 5 ¡Vaya! 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 O mejor... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Que la furia del mar limpieza esta corrupción! ¡Vamos! Las bombas cada una son sitios ahora cuando salgan ¡Pilla! Si te leches la bomba ¡Vamos! 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 Bajo la bomba ¡Vamos! Necesito acercarme Vamos a tener que ir tú, eh Ya me lo quedo, límpate Vete No hay esperanza O sea, otro busto al carajo Es que me cago, ¿no? He llegado, tío Como que ha muerto No me levante, no me levante Está ganando Fernando hoy, eh He llegado, tío ¿Qué hacías peca ahí durmiendo ahora? Es que me queda ¡Uy, lo que me ha hostia! ¡Que me ha hostia! ¡Que me ha hostia! ¡Que me ha hostia! Ahí en la baliza He cortado yo al Lo que tengo al lado Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Si esta fase es hacer algo ya en el O2 tiene que ser la muerte Pensaba yo Se acaba de lo mismo Tiramos hero después de matar a los primeros orbes Y ojo A quien les ponga la bomba Llegamos hermosa calavera y la bomba a cada uno Las espas de vida de estos mortales todavía arden Ya, ya, pero me ha hecho perder el monfo de comida otra vez Luchad para salvar vuestro mundo La miopía congénita Cuidado Este golpe me ha puesto todo el equipo en amarillo Hay que cortarle Por aquí saben cuando quieras que te lo quite Sobre el marcas Bolas Orbes, cuando estés muertos cero Pero, 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 pero Cuántas lleva? Tienes куда? Los pila va Quieta 전 4, 3, 2, 1 ¡Bonas! ¡Seis! ¿A alguien le ha salido la valoria legendaria o de este marido? El legendario no le pico así. Creo que a mí ahora. Qué moral tenéis. Lo peor es que será verditudo. 3... 2... 1... Parece que nadie le ha querido pegar las bolas. Yo si le he pegado. Vamos a venir. ¡Mira! Otra mejora para la valoria así que no tengo. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Creo que sí, tío. Ya tengo 3. Yo para cuando tuve el avalorio me... Madre mía. Tenía 4 o 5. Llegó a 9.65 en... pues eso, en 3 segundos. Qué costó meterle. Me he dado a la mierda. Me he dado a la cadena de aniquiladores. Por 3, dice el... dice el calejo este. Sí, tío. Me he dado a la cadena de 40. Habla conmigo. Si tenemos ya 500 en el banco. Nada. Hasta que te caigas. Entonces, en el momento en que te caigas, te da directamente a la valora de la ostia. Eh... ¿A qué ostia hay que darle de todas estas de las fotos que hay? No. 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 Hay que darle a la cadena de las quebradas. El panteón resurgirá sumido en la oscuridad. Hay que darse prisa. No sirve de nada atacar el corazón de la legión si no destruimos antes sus máquinas de guerra. No te preocupes. Sí, ¿no? Para figurar la lanza en una espalada. No, no, no. No podrás transfigurar la lanza en una espada, digo yo. O sí, ¿se puede? No sé. Supongo, hombre. Es de dos manos. ¿A dónde eras? ¿Que ha tirado quebrado? Me equivoco bien. He venido. Sí. 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 Es un honor luchar junto a semejante poder. Alguien quiere eso, que no lo andaba a mi, no se lo daba a este ticurso. He oído algo, pero no se si... Suena más bien como si fuese el anterior ocaso, ¿no? Tío, ¿no has cambiado la dificultad? Adentro, como no había... Pues se ha vuelto a aparecer aquí. La gasolina de la moto esta cara, tío. Hemos traspasado sus defensas, guerreros de la luz. Tomad esta posición. Atraeremos todos los ataques que podamos con el Vindicar, Turalyon. Pero no aguantaremos mucho. Debes anular sus defensas. No te fallaremos, profeta. ¡Campeones! Mantendremos ocupadas a esas bestias aladas para que os abráis paso. ¿Se puede entrar ya? Sí. Espera. Nadie le ha dado un poco para el anillo, ¿verdad? ¿Se puede entrar ya? Déjenme un momento. Gracias. Me acabo de dar cuenta que R-Count divide el combate en dos partes. Esta para alguien que le mejore por lo menos tres niveles, que a mi me mejora, pero me mejora uno nada más. ¿Cuánto es súper cheto? Resulta que la mejora, a ver, la mía es exactamente 15 niveles. Es la mejor reliquia que tiene esta puta arma de mierda. Falta cambiar a mi una 9-10 de escarcha. Yo-ho. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado 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 Es arca Cuidado 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 Atravesarse en tío Sistema de armamento listo Objetivo fijado Sistema de armamento listo Objetivo fijado Músculo apocalíptico activado Sistema de armamento listo Sistema de armamento listo Pero El Y D Este ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito acercarme. Sargeras nos ha dejado a algunas de sus mascotas favoritas, radicalas del campo de batalla. No puedo hacer nada más comandante, ahorra descansa en la luz. Dieron la vida por esta guerra, debemos honrar su sacrificio. Es la capa, creo, totalmente acortada. Gracias. Gracias. Un segundo. Yo, Gamon, seré el salvador. Ya estoy. Cuidado de estar cerca de ese tipo para quitarle el miedo si se lo pone alguno. Pero... Juego en el suelo. Todos juntos. Vamos. Estoy muy lejos. Pasáis muy separados. Estáis muy separados. Cuidado. Está demasiado lejos. Va a ser el miedo. A rayas de fuego. Ya estáis. No. Sin embargo. Adiós. No. 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 un poco en el suelo fuera de malay pegada de fuego, cuidado con el compañero que tenga chatao va a ser el miedo miedo en mi va a ser un poco a marea guarda de fuego y ahora enseguida todos juntos soy una tormenta de dolor cuidado un poco en el suelo va a ser el miedo en mi pegadas de fuego todos juntos dos demonios menos pero hay un sin fin más que la caja de tu acero no vea ahí está bueno he visto arnesi ya creía que era todo el transito todo el transito todo el transito para que haya la persona estrella 9.50 hay una colcava de canoa en la barra de vuestra ubicación no percibía algo tan intenso desde que abrieron el portal oscuro si la lesión está usando con agua antiversalidad para traer refuerzo en serio la caída de ella en la mano de ese claro pero eso no es de tanque tío pero se lo ha puesto a derecho ah vale ya yo digo ostras y encima con la moneda que no se lo quitáis vamos ni ni no tampoco porque yo tiré como enemas y después de hacer falta tu pedido aaaah prueba mi hacha colegal colegal Dados para el pecho de cuero Cada mundo que se ha interpuesto Ha caído Ahora le toca el vuestro Un tasma spawn Garante cuánto eres inmune Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos No, es lo que se ha contado ahora. Bastante oro, ¿eh? Todo va para su pasta directo. Claro que va por la subasta, tío, no te vale ni a mí ni a nadie, eso, ¿no? Yo he estado mirando los que hay y nada más que hay dos. Está el pantalón ese y la muñeca. No he visto ningún wall drop más por ahí por la subasta. Y la muñeca en sí, si tienes el cap de celeste, te diría bien. Porque... Gasta a estos estadísticos. Vamos a hacer la pausita. Se tira por... Me devolver sus... El tiempo apremia. El enemigo se aproxima. Ala, dos minutos de viaje, cheta. Ala, qué poco, no voy a tiempo de ir a pear. Lo justo. Tienes minutos, ¿cuándo han regalado? Todos los precios son razonables. Buen viaje. Mira, me ha salto una acción que pone. Cancelar este temporizador, ignorar temporizadores de salmina onda. Me parece que le voy a dar a la segunda opción. Parece que con el deadly. También se puede hacer. Los timbers estos. Voy un momento a dar a la gran, ¿vale? Estamos guapo a la valor en este culo, ¿eh? Vale. La canalización no puedes moverte y usar habilidades. Sí, sí, estás... Eres una torreta, pero eres inmune a todo daño, ¿vale? Y después pegas el cuesco. Cuando eres una gran parte, ¿te mandará volando también o no? No, seguro que no. Lo que pasa es que, claro, absorbe 21 millones solo. Si se pasa de la raya, creo que se quede al romperlo. Te absorbe 21 millones a ti. 21,1 millones de daño. No, de 3 segundos. Es que yo, si lo miro yo, me absorbe 10, algo. Sí, a mí también, 10. Ya estoy, invocarme pitch. Invocarme pitch. No, no cambia. No va por la estadística de salud. Sí, cuenta como legendario. Es como las sombreras que hacemos los astres. Claro que cuenta como el... Claro, pero de no tener nada a tener eso y más para tanquear, tío. Para tanquear te digo yo que es bueno, no es buenísimo. Pero me refiero en tema que si te cuenta para que te pueda salir otro lego. No, no, cuenta, no. Ese no lo has loteado. No te lo ha dado Blizzard. Lo has crafteado tú. Se lo has pagado. Se lo has pagado. Hazmelo, tis. Te lo pago. ¿O no? Podría ser la subasta y compactora ahí. Es que me da pereza ahí en subasta, en subasta te teaman. O sea, invocarme, invocarme. Prefiero que me team uno de la banda. ¿Prefieres que te team yo en los 60k? En los 60 y pico. Gracias. 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 Dios, te andes una 9.40 y me sale un 9.45 en el cofre y es como para morirte. No, lo digo, hoy están todos. No, lo digo. Friku, ¿estás? Sí, sorry. No, 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 una pregunta. ¿Tú usas ratón Razer? Sí. ¿A ti si se te casca un botón o algo, aunque lo tengas ya, yo qué sé, 4 o 5 años, ¿tú lo puedes mandar a los de Razer a que te lo reparen? Sí, pero no sé cómo saldrá el tema ese, tío. Mándase la sal quien te lo arregla, no me lo arregla él. Es que yo tengo el mío, lo que pasa es que no es de Razer y me empieza a fallar un poco el click izquierdo, en plan que hace doble click. A mí me pasó así y lo tuve que cambiar, tío. A ver, grupo 1 y 2, conmigo arriba cuando nos separemos, 3 y 4 con Citicus abajo y a la entrada. Ok. 5 Murciélagos. Venga, dale. ¿Ha cambiado? Tú estás con Citicus. 1 y 2, dice. 1 y 2 conmigo, 3 y 4. La verdad. Si os fallan los botones de los ratones, compráis un limpiador de contactos eléctricos, que vale 6 o 7 euros, un pote. Lo desmontáis. Es que este creo que no se puede desmontar, eh. Cuidado. Todos se pueden desmontar. El Dada, o sea, él me lo desmonta, eh. Si. Pues yo no le veo aquí nada, pa. No tiene ni tornillos ni nada. Está tan malo. Es que no pega aquí nada, eh. Estos debajo de los parches de teflon deslizantes. Que pongas cosas que salen, pa. Vale, vale. Pues ya ves, tío. Este no veo yo la explicadora de los PCs cuando te lo tenías que montar de 0 tuve. Como ponen los jumpers y todo. Es que claro, este me lo regalaron y no lo quiero... Tira ya. ¡Oper escuchador! Ya va, gordo Cuidado Se queda la entrada Se queda la entrada Nos separamos, mi grupo arriba El 3 y el 4, atentos a los códigos Cuidado 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 Pero si ya está tirado Pues nada Vale, que separaste otra vez Mi grupo ahora arriba con lo que tuvimos esto Ahora mi grupo Me lees abajo y castres arriba Eh, ¿me quedo yo contigo o...? No, tú abajo Para matar a los que vayan saliendo Los que puedan matar en movimiento que vayan abajo Anda aquí conmigo, aquí arriba Cuidado No 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 Está fuera de mi alcance Vamos a volver a apoyar Cuidado La victoria está cerca, campeones Desafeos de las tropas restantes Yo misma me ocuparé de su nave Nave de vagabona Enhorabuena Enhorabuena Es que... Enhorabuena Bien, me lo merezco Enhorabuena, claro No me vale para nada Como Agramar No habrá poder en este universo Que lo detenga Me levantáis a alguien O levanto algo y decís que vean Cómo no, poder artefacto A mí, ¿verdad? Y poder artefacto, claro Por tirar a bonus, no puede hacer menos A mí va el pecho del tíger forjado Y con ranura Bueno Pero ya lo tenía en Hceo O sea, eso lo mejora 5 E-Levels Y la ranura una Pssst Dados para el valor De versatilidad Dados para los lobos Estos Brazaletes estos Ah, jodido Eh... Era inevitable, eh Claro, es que... Es que es prácticamente Lo único que me vale De heroico esto Y el... Y el anillo de aquí también A mí esos brazales Eh... Bueno Todo 9.35 Versatilidad maestría socialidad Eh... Pa' ti igual Es como... Es como... Te lavalorio ese, ¿no? Regol El cual, el... El prototipo ese El prototipo, guau El... Seraf y todo Me dijo Saca... Procs Pero por un tubo Suelo lanzar una lanza Y me lanza dos A veces ahí Matando bichos Lanzo una lanza Y mato un mob Y yo flipando Guau, chaval Pero que over está esto Ya, eh Ah, bueno ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es eso que he matado una hostia? El lavalorio que llevan, no? El lavalorio del primer boss Es... En... En MR robot O en East Bane Lo pone como BIS En uno de los dos Lo estoy usando En... Lanzas una lanza Y a veces me lanza dos misiles Lanzas dos para el tier de cazador A Mene si veis Me marca El que llevo yo ahora El inyector de catalizador acre Y el... Y el de Argus Y de segunda opción El... El... El búho ese de... De la otra raid Coge el... Prototipo Y ya verás Te va a poner fin Si, cuando... Cuando caiga No le voy a tirar moneda Este por una valores No, no Porque el tráfico no me lo va a dar No, no No, no No, no No, no Chicos para ahí Que hay que coger los robots No, tío Para... Agenas Si, o por tras Si Si, casi No puedo... Sentido con rai Gracias También ha metido la moneda para ver si me salen los plazales Vale, a ver, portal rojo y verde, subgrupo 3, más de canoe Y rego y arcen subís a ayudar cuando matéis yaldillos Eso en el rojo y verde Y en el morado subís el grupo 2, más cales y arcen Acordaros de bajaros un fuego los melés y luego subiros el fuego los castes Echaros el héroe y todo Repítelo vos, repítelo, no he entrado El grupo 2 al morado Vale Gracias La legión devastará a nuestros enemigos Cuidado 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 Contemplad el destino de nuestros detactores Me caeis bajando y bajaros bolas acordados Vamos a ir y abrir ellos, pillo vos Vale, las verdes Cuidado Las tropas de la legión de todo el cosmos están a mis órdenes Cuidado Se lo ha activado el verde Se lo ha activado el verde y ya venga Porta al verde y ve de ese tipo Esta fuera de mi alcance Tres, dos, uno Tres, dos, uno Quiero ver el conocimiento desprende la carne de los huesos Va a pagarle 10 minutos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Me necesito acercarme Vaya verdes Esta fuera de mi alcance Está congelado de ley una PORTA DE PORTAL 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 No va a morir No va a morir No lo encuentro Arriba, estoy Bajo Arriba Cuidado 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 Voy a petar en 5 segundos Aguanta un poco Mancillo Mancillo La ira de la legión Nos aplastará 3 2 1 Cuidado Vaya 3 2 1 Cuidado Cuidado Puro Puro Portal Mortado, ya mismo, eh Al loro 3 2 1 Cuidado Cantanon Un mundo de magia y conocimiento Vaya Ahora, un escabroso lugar del que nadie puede escapar Nuestras mentes son tan frágiles Falta tanque arriba, eh Es que eso no es ansia, no miréis nada, eh Las tropas de la región de todo el cosmos están a mis órdenes Tres, 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 cuatro No dejéis a nadie con vida Fallas Vamos a levantarme rápido Te bajas muy despacio, eh Hay mucho muerto Portal, portal Las tropas de la legión de todo el cosmos están a mis órdenes Portal siguiente, portal Vaya Va a ser muy bien Tres, dos, uno Presenciad el poder para destruir mundos La luz No 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 Más huesos Para la pila Va a morir rápido Tres, dos, uno Tres, dos La legión Ha arrasado mil mundos Y el vuestro no será una excepción ¿Liberamos? Si Nos pasa lo mismo en este box, es llegar y morir No sé, digo lo bien, o sea, arriba Es como todo, hay que esperar que eso va al tanque El box está ahí, si nadie le toca, está ahí esperando Se da ansia de... Sí No, Warth, la frase exacta es No tan ostión en la cara Arsene ¿Has dicho que sí? Sí La legión devastará a nuestros enemigos Cuidado Cuidado Vamos a estar abajo Un mundo de calor infernal y huesos calcinos Nuestras cenizas quedarán esparcidas por el cosmos Cuidado Contemplad el destino de nuestros detractores Cuidado Cuidado Venga, bajamos Ojalá la llama, la gola Cuidado 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 ¡El poder para destruir mundos! ¡La ira de la legión nos aplastará! ¡Cuidado! 3, 2, 1... ¡Cuidado! ¡Contemplad el destino de nuestros detractores! ¡Contemplad el rancor! Un horizonte de pozas infectas y muerte por lo que... 3, 2, 1... ¡Desplazadnos! ¡Desplazadnos! ¡Cuidado de nuestros detractores! 3, 2, 1... Antes de bajar al loro, ¿eh? Miramos abajo... ¿Qué rayas? ¡Vale, vaya! ¡Van! ¡Van! 3, 2, 1... ¡Cuidado! ¡No vayas! 3, 2, 1... ¡Cuidado! 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 Ahora, un escabroso lugar del que nadie puede escapar... ¡Cuidado de subida! End С�INGEN ¡Van! de las a matar el dot de la bola las tropas de la legión de todos los que están a mis órdenes más huesos para la pila la legión se me ha arrasado mil mundos y el muestro no será una excepción tosa me lee y hago y se le parte la boca sin fuego en el portal morado no sé yo lo he hecho muchas veces así pues no sé no sé cómo lo quieres entonces pero te pones a melee pues no sé porque dejan una de las bolas de fuego abajo justo 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 abajo y traen algo justo 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 al borde quizá funcionen me suena haber visto alguna movida así pero son ganas 5 4 3 2 1 pondré fin a vuestra guerra 3 2 1 4 4 1 4 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 7 8 4 4 4 4 5 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 8 10 8 10 9 10 10 10 11 11 Cuidado. Vaya. Cuidado. Cuando entres avisa Frito. Estoy entrando. Cuidado, total verde. Un horizonte de pozas infectas y muerte por batallar. Quiero ver como se os desprende la carne de los huesos. Presenciad el poder para destruir mundos. Cuidado. 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 que entiende de lo poder que lo tiene 5 segundos para que te dé la marca el destino de nuestros detractores el millón es el mismo, eh? tu mirar de ardillo de lejos, cuidar de ese fuego 3, 2, 1, cuidado podíais levantar un healer amigo a Fernando cantar a un nubes tuyo diablillos 3, 2, 1 ¡Cuidado! ¡Va la verdad! ¡Cuidado! 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 ¡Vuestra! ¡Monda! ¡Y la huella es que no se! Y la huella es la que ha aparecido aquí y superfiestas Toca la moral este boss, eh ¡Es el momento de presionar! Venga, va, vamos a darnos brío, no da tiempo a hacerlo nomás, venga Tiene huevos, tío, y me quedo parado ahí en medio del tránsito A mí me va en medio del tránsito y me ha pegado unos cuantos tirones de que habían parado también, eh No sé qué coña fue, tío, no sé ¡Glizard! Sí, no lo he dejado pasar porque me mejora un punto No sé, algo están... lo vi ahora en el Battle.net A Ollen también, supone que la he echado, así que... Con las monedas de la nube, ya tiene los trinques de tanque, los dos ¡Cabue, que sueldo! Las zapatillas estas, estas por casa Nini, luego miramos, eh... ¿Te mejora o...? Después la miramos, si quieres Yo realmente, uno... No sé cuál es el mejor Hace momentos, sí, chicos El que reduce el daño de los palados automáticos o el del perro ¿Cuál, cuál? ¿Cuál dices? El impulso apocalíptico Vamos al alto mando, ¿no? No, hay que ir ahora... Ah, bueno, sí... Ah, alto mando por cojones, hay que ir, pero es que es una... No, se puede... Yo estoy donde hay monar Yo estoy donde hay monar Yo estoy donde hay monar Y ya está Vamos a hay monar, que no hay pull Nadie... Y el collar... Y el collar... Y el collar... Y el collar... Mira abajo... Ahora os estoy en el arranqueo Abajo y al escape Cuidado un piki, que ya lo he sacado No pasaréis escoria mortal Han puesto precio a vuestras cabezas Y pienso hacerme con ellas ¿Qué vamos ahí monar? Sí, sí ¿Qué vamos? Va, veneros, ¿qué faltáis? Cuidado Cuidado para este valor yo de healer No, no, eso No, no, eso Recordaros dejar el sitio ese para los melees y los melees ser rápidos en alejaros. Ya no estoy cerca de ella. Cambio. ¿Despel? Super guay. ¿Será que no hay salada? No sé que hacéis todos ahí en la entrada. ¿Despelmo o no? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tío. Ahí va. Hola. Tendréis que ir más rápido. Un poquito ahora, gente. Cuidadito. No. 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 Andar. Mejor. Hay uno ahí. Cuidado. Cuidado. No necesito un caballero completo para rellamar una recompensa. Basta con unos pedazos. Cuidado. 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 Cuidado con las barreras. Cuidado que van a salir ahora. Misión al gilipollas. Y atraviesa eso. Cuidado. No se acerquen mucho y que se la coma a uno. Cuidado la bola. Parece un yolo. Yolo. Y activo la trampa esta muy buena. Fui yo. Nadie iba. Mis chicos estaban muertos. Cuidado. Sí. Joder tíos. Voy a hacer bombazos que me estáis pegando. Vale. Ya me habíes matado. Muy bien. Tentad levantar un giro, eh? Qué chaleo ¿Has dicho que tiene bochero? Sí, sí, sí ¡Gracias por su posición! ¡Suscríbete al canal! ¿Está muy bien, American? 4, 3, 2, 1 ¡Disparad a mi posición! ¡Darles, chicha, que nos mata! 4, 3, 2, 1 Tengo poco, maná Voy a tener que sacar la artillería que se dice mal 4, 3, 2, 1 ¡Mira, mira! ¡Hala! ¡Y justo muere Vicky! ¡Maldita, mamá! No sé si se habéis dado cuenta, pero Vicky nunca se salva, ¿eh? ¡Qué angustia, tío! ¡Que tiene que salir cada día de Raid por un buen pico! ¡Hostia, tío! Es que siempre pasa algo así, tío, y... ¿Ya tenemos que hacer, no? Esta muerte ni me consumen la comida, ni me consumen la runa, ni me repagan, ni nada Joder, que da gusto entonces morir así Tengo que morir del todo, o sea, morir dos veces para que me cuente ¡Gracias! ¡Gracias!